San Diego Y qué rico, ¿no? Pues muchos ya iniciaron sus vacaciones de Semana Santa y qué mejor opción que visitar nuestra ciudad hermana, la hermosa Tijuana. Como, no sé, sus playas, museos, centros culturales, y bueno, en fin. Para hablaros más, ya está con nosotros, fíjense, mi amigo de la primaria. Alan, la noticia, la noticia, director general de Comisión de Turismo y Convenciones de Tijuana. Amigo, ¿tú te imaginabas cuando estábamos ahí en el colegio inglés? No hace mucho tiempo, ¿eh? No hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo. Jugábamos allá el básquet y todo que, no sé, no voy a decir cuántos años después, pero algunas décadas después estuviéramos aquí platicando. No me lo imaginaba, pero me da mucho gusto estar aquí contigo. No, hombre, el gusto es mío, es todo un empresario, y te has encargado de promover, no nada más a Tijuana, sino a todo el Estado. Me ha tocado, me ha tocado tanto el Estado, y bueno, en este caso, venía a platicarte Tijuana de todo lo que está pasando en estas vacaciones. Hay muy buenos pretextos para visitar Tijuana. Estamos celebrando el 60 aniversario del Centro Cultural Tijuana. Está recién inaugurada la Sala, la Videoteca Nacional, que es una extensión de la Videoteca Nacional de la Ciudad de México en Tijuana, que lleva por nombre Carlos Monsiváis, donde hay películas de arte, hay películas para toda la familia. La verdad que es de primer nivel, y aparte, bueno, te traje unos boletos también para que los regales a tu público para la Cineteca. También del Museo del Trompo, del Museo Interactivo del Trompo, que es un museo muy dedicado a la niñez. Tiene seis salas, con temas de ciencia, de tecnología, todas de ellas son interactivas. Además, el costo es como simbólico, ¿no? Es muy accesible, es muy accesible realmente, este, ¿qué te cuento? La Avenida Revolución, la gastronomía en Tijuana. La verdad que hay muy buenos pretextos para estas vacaciones que vengan a Tijuana, que visiten. También el Malecón de Playas de Tijuana, es un lugar que está recién renovado. Sí. Donde la gente puede ir a darse la vuelta. Y acabo de ir el fin de semana pasado y lo vi. Me dio mucho gusto porque ahí surfeábamos de niñez, de serén. Claro, claro. Y, bueno, ya hay una serie de restaurantes que están abriendo precisamente ahí en el Malecón. Uno se puede ir a dar la vuelta con la familia, a comprar una nieve, unas papitas, o comer rico, los cocos y demás. Y, bueno, creo que es muy buena oportunidad para que la gente redescubra Tijuana. Tijuana realmente el día de hoy tiene mucho que ofrecer, no solamente en el ámbito de turismo familiar, sino el turismo de negocios, el turismo médico, ¿no? Que es una actividad muy, muy importante para todos nuestros amigos de este lado de la frontera, que de alguna manera no tienen acceso a servicios médicos, ¿no? En Tijuana hay servicios médicos de excelente calidad y a precios muy, muy, muy competitivos. Vamos a anunciar las páginas de internet que está viendo en su pantalla. Tome nota, tijuanaonline.org, el Centro Cultural Tijuana, que es secud.gov.mx, el Trompo Museo Interactivo Tijuana, el Trompo.org. ¿Qué hay de la seguridad para el turismo, Alan? Mira, la seguridad siempre es un tema, creo que en todas las ciudades grandes del mundo, ¿no? Y sin lugar a duda, bueno, Tijuana hemos tenido algunos problemas hace algunos años. Al día de hoy es una ciudad muy, muy segura para el visitante. No te puedo negar que hay algunos eventos aislados, sobre todo en las partes de las afueras de la ciudad, la zona este, pero las zonas turísticas, zona del río, zona revolución, playas de Tijuana, las principales colonias están 100% seguras. La gente, en caso de tener algún percance, nuestros visitantes tienen el número 078, que pueden marcar desde sus teléfonos celulares, desde cualquier teléfono fijo, para asistencia e información al turista, tenemos una renovada policía turística, y realmente pues estamos esperando a todos los visitantes y nuestros amigos de San Diego y del sur de California, ¿no? Bien, amigo, bueno, pues usted ya lo sabe, tiene toda la información que necesita para visitar esta gran ciudad y todo lo que ofrece, ¿no? Como nos lo acabas de comentar. Y bueno, ¿vienes con las manos vacías? No, no. Boletitos para todos ustedes que nos están viendo en este martes, en este preciso momento. ¿Qué traes para ellos? Mira, traemos cinco boletos dobles para la Cineteca Carlos Monsiváis. Que se la recomiendo. Me dejas dos para mí. Este te va a gustar, traemos dos boletos dobles para el próximo partido de Cholos contra Atlante. Ah, ¿cómo no? Este 7 de abril, cinco dobles para el básquetbol, que es un nuevo deporte que está incursionando en Tijuana, el básquetbol profesional. Los sonkis que me lo digamos. Los sonkis, que por aquí tenemos una imagen de ellos, ¿no? Los sonkis, conocemos esto muy representativo de Tijuana, ¿no? Que es el burro cebra donde en la Avenida Revolución no se va a tomar la foto con el sombrero. Bueno, son los sonkis de Tijuana, juegan básquetbol. Traemos cinco dobles para eso. Diez pases dobles para el Museo del Trompo y cinco dobles para el IMEX. Y también, fíjate, comentarte, tenemos conciertos próximamente. El 20 de abril va a estar Jenny Rivera en la Plaza Monumental. El DJ Tiesto va a estar el 21 de abril. Sí, mejor de los mejores DJs del mundo. De los mejores DJs del mundo, excelente. Y Calimbas va a estar el 22 de abril. Entonces, hay conciertos, buena gastronomía, museos, muchas actividades para todos. Pues muchísimos boletos para usted, así que aprovechele. Ahora sí que dice el teléfono en pantalla nuevamente. 858-503-6002. Sonkis, cholos, para la biblioteca. Bueno, en fin, llame ya porque se acaba. Gracias, amigo. Gracias. Me permite mandar un saludo porque si no me regaña mi familia. Un saludo para mi tía Elvira en Fallbrook. ¿En Fallbrook? ¿Sí nos ven en Fallbrook? Sí, nos ven en Fallbrook. Pues un saludo para toda la gente de allá del norte del condado. Y me da gusto que nos vean también en aquel lugar de Fallbrook. Muy buenas naranjas por ahí. Y aguacates. Y aguacates, sí, sí, cierto. Bueno, nos vamos a... Pasamos a otras cosas aquí en Despiertas, amigo. No se vayan.